Yo creo que mucho es que no soy, y la vida nos cambió, y que vivo el sentimiento. Toda la vida traté de ignorar mi comodidad, a saber mejor por mal, a no tener realidad. Más que la oscuridad agonía, perdón, si no te supe el mar, yo sé que me desvías más. Amores como tú, oírme, no me vas a vivir alguna vez. Amores como tú, oírme, no me vas a vivir alguna vez. Perdón, si no te supe el mar, yo sé que me desvías más. Amores como tú, oírme, no me vas a vivir alguna vez. Solamente me queda abrazar lo que vimos un día, de agonía.